Buenas tardes papá. Buenas tardes David. Hoy volvemos con Adrenalin XL, ¿vale? Vale. Volvemos y ahora hemos acabado. O sea, vamos a seguir abriendo más. Hoy vamos a abrir no una caja, no. Una caja más uno. Es que he visto muchos vídeos de todo el mundo. Abro caja de 50 sobres. Hago caja de 50 sobres. Pero nadie ha abierto caja de 51 sobres. Entonces fui el otro día a Chema y le compré una caja y digo, dame algún sobre más, hombre. Digo, que es que 50 queda muy repetitivo. Así que, pues nada, fuimos los primeros en hacer un vídeo abriendo 100 sobres y vamos a ser los primeros en hacer un vídeo abriendo 51 sobres, ¿vale? Vale. Así que, bueno, pues nada, nos lo repartimos. Venga, abro yo este primero, ¿te parece bien? Venga. Vamos a ver. Abrimos. Adrenalin. ¿Cómo sale? ¿Sí sale algo? No lo sé. Ojalá. Ojalá. En el primer sobre, no creo. Ya he hecho demasiado rizo el rizo. Venga. Va. Acuña. Joao Cancelo. No, no sale nada. Arda Guler. Ricardo. Ricardo. Samuelino. Y Rayo. Bueno, el primer sobre no se ha ido nada. Como era de esperar. Eso sí, ahora tú abres 24 y yo 26. Empiezo como alguien. Lo de realizar mucho. Sí, venga, va, pues mira, toma. Ese pa' ti. Ala. Gracias. Y este lado pa' ti. Ala, va. Va que no digas. Venga. Voy a abrir este lado. Vale. Caja afuera. Échatelos para aquí. Mira, déjalos. No, no, para eso sí. Déjalos ahí, sí. Venga, va, así queda bien. Va. Esto aquí. Venga. Dios es de la... ¿Qué pedimos? Primero queremos un autógrafo. Después queremos una memory de Messi. Y luego... Y si quieres también una firma de Joaquín. De lo que sea. De Joaquín. Venga. De Joaquín. No, no hay firma de Joaquín. Ahí la memory. De Joaquín. Creo que no hay firma. Me pillas, pero creo que no. Venga. Carcelén. Errando. Samulino. Como Garta Energy. Gonzalo Vilar. Nacho Guevara. Y Robert Tone. Por cierto, gran partido del Almería hoy. Que ha empatado contra el Girona. Que no ha podido. No ha podido. Venga. Vamos allá. Arnau. Muy buen partido, por cierto. De Arnau. Oscar Valentín. Iker Muñoz. Como Diamante. Fernando. Dobik. Hoy muy flojito. Dobik. Y Javi Muñoz. Venga. Ollar Zabal. Golito ayer. La Diabólicos de Rodrigo Vinicius. Esto es lo que queremos. David en firmita. Ray Cruz Celta. Rafa Marín. Mumim. Y Yeray. Venga. Vamos con otro sobre. Venga. César Apilizcueta. Un super crack. Acabo de ver. Sergio Ramos. Reina. Luis Fernández. Y Martin Valien. Toma David. ¿Qué es organizando estos? Para que no se queden ahí amontonas. Si no, luego no puedo ni dejarlos. Es que David cuando abre. Yo le ayudo. Y todas sus cartitas. Las voy recogiendo. Las voy dejando super guay. Pero yo cuando abro. David. Está mirándome. Y claro. Se montan ahí. Vamos. Servi. Amalá. Jugador de nuestro queridísimo Valencia. Mariano. Yonatan Vieira. Sergi Roberto. Y Carles Pérez. Con el año tan bueno que hizo. El año pasado. Carles Pérez. Y este año no rasca bola. No rasca bola. Venga. Seguimos. Brené. 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 El jugador creo que era. Creo que chileno. Pero ya. Ya no está. Lo hago. El Marcelino. El lado puertas. David Soria. Una y Gómez. Muy buen jugador. Por cierto. Paredes. Oliver. Y Sabiño. Ha salido 15 minutos. Y casi. Casi. Él solo. Gana el partido. Y eso que estaba ya con 10. Bray Méndez. Codoro Gallego. Abde. Influencers. Isi Palazón. Gran jugador. Isiño. Que le dicen los de allí. Nastasic. Sergio Arribas. Hoy ha podido meter 4 goles. Y el Pacha. Espino. Como ya comenté una vez. Me veo todos los partidos de liga. Entonces claro. Venga. Fernando. Luquevacchio. El Espíritu. El Espíritu. El Alavés. Ralkovic. José Lu. Y Perrone. Por cierto. El otro día. A Chema. Le salió una firma. Vale. Ay. No me acuerdo de quién era. No lo comentó David. No acuerdo. Le salió una firma. Sí. Le salió una firma. Y le pregunto. Ah. Mira. La campeón. Vamos a dar los puntitos. Vale. Yo sé que le gusta a la gente. Le damos la vuelta. Venga. Va. Vamos con los toques. Ya. Lo he cogido. Vale. Primero que lo coja. Pues para él. Venga. Sunset. Dobikas. Alderete. Juanfoy. Y Merén. Y le pregunté. Oye. Y dónde. Cómo salía. Dice que. Si abrimos un sobre. Vale. Igual que este. Sale. Al revés. O sea. Saldría así. Imaginaros que este sobre fuera la firma. Pues saldría. Así. Vale. Haríamos así. Y así saldría. Y entonces sabríamos que. Esa carta es la firma. O es una firma. Vale. A ver. Que sepáis. Mayhermoso. Mallorca. Raúl. Munir. Y Kunde. Sobre vacío. Por cierto. Venga. Qué raro. De momento no hemos tenido suerte. Como tuvimos. En esta nueva apertura. Que fue. Escandalosamente escandaloso. Si no habéis visto el vídeo. Pues os lo recomiendo. Creo que es la única caja que he visto abrir con tres hits. Y dos fuera un momentum. ¿Verdad? Venga. La miña mal. La promoción. Uy. Influencers. Guido Rodríguez. Nada que se lo pegan. Un diamante. Robo Navarro. Ramachani. Isi. Y Diego Rico. Afayano. Un abra. Ramachani. Faltando dos minutos. Con Almería. Madre mía. Venga. Seguimos. Nahuel Molina. Tuve en Peña. Supercrack. Gabi. Lunin. Albiol. Y Monca. Yola. David. Vas afilando dedos. Porque de momento no me ha salido. Se está riendo. No lo veis. Pero se está riendo como diciendo. No me ha salido nada. Me va a salir a mí todo. Nacho. Otra N. Llevo por ahí. Oye el Romeo. El escudito del Atlético Madrid. Raíllo. Son. Araujo. Y Araujo. Nos hemos quedado ahí. Venga. Me quedan unos. De a sobre. Más o menos. David. Afilándose las uñas. Venga. Parejo. Bueno. Está cediendo hoy muchos energías. Seguida Der. Ramiro. Guantes de oro. Marco Agambardi. Rical y Samu Lino. Toma David. Organízame esto por favor. Bueno. Nada David. Haz fuerza por mí. Una firmita. Vale. Voy a hacer fuerza con ti. Su ameni. Oh. Oh. Algo. Algo. Veo ahí algo. Puede ser. Influencer. Influencer. Bravo. Vamos. Por cierto. Eso lo tenemos. Eso lo tenemos. Uf. Oye la Bravo. Escuchadme una cosa. Son dificilías. Cuidado. Nos salieron cuatro y son muy chulas. Más difíciles de los balones. Pues mira no sé. Nos salieron cuatro y nos falta una. Esta la tenemos seguro. Venga. Yo estoy rezando. Mica Mármol. Yo rezo porque te salga algo pero al contrario. Venga va. Y me estoy afilando ya las uñas. Venga. A ver. Uy parece que veo algo. Pero al final va a ser una depresión justo en el camino. Sí. Y muy yo. Y es una en el. Julián Araujo. Roja directa al otro día. Cuatro partidos. De verdad. Wombau. Anda. Otra carta de estas más cortadas. Rui Silva. David Álava. Y Cuenca. Defensa. Del Vía Real. Venga. Vamos allá. A ver. Antonio Puertas. Antonio Puertas. Antonio Puertas. Una y Simón. Supercrack. Escudolos Asuna. Antoine Griezmann. Y Javier Hernández. Y Rakitic. Pone esto. A ver. Aridane. Otra. Oye. Creo que no está enseñando todas las en el DJ. Alir García. Roja directa hoy. Por cierto. Guevara. Del Alavés. Pacheco. Máximo. Y. Torrente. Torrente no le da la peli. Daris te está riendo. Damian Suárez. Influencers. Un Influencers. Venga. El Escudo Plus. Que ya tenemos. Tuberia. Raúl de Tomás. Y Lucas Torro. Bueno. De momento. De momento nada. De momento no está siendo la caja. Samu Costa. Y Aguaspas. Crack. Me encantaría un autógrafo de. Un Fuerza de Cuatro. Gavia. Aymar Oroz. Kone. Me quedan en mi ladito. Solo. Cuatro sobres con este. Y. Uy. Así. Venga. Rubén Alcarra del Cádiz. Porque esto ahora mismo tiene que estar jugando a nuestro Valencia. Vamos Valencia. Oh. Oh. La memory. La memory. La memory. Joaquín. La memory. La memory. La cinta del sprint. Joaquín. Joaquín. Vamos. La memory. Dame. Una memory. Un Dita y Toblader. Vamos. Vamos. Cuidado. Que se nos tropieza David. No estamos preparados para esto. Chicos. Vamos. Vamos. Una memory de Joaquín. Oh. Vamos a quitar. A ver. Ha salido nada más. Vamos. Dame un Toblader. Bueno. La memory. Pues ya sabéis que es la carta. Después de los autógrafos. Son las cartas más difíciles. Hay tres memories. Una de Cristiano Ronaldo. Una de Messi. Ay. Y una de Messi. Lo he dicho todo. Cristiano Ronaldo. Bueno. 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 Bueno chicos. Escuchadme. Una vez más. Vamos. Vamos. Sí señor. Ahí estamos. Ahí estamos David. Pues a mí me va a tocar la firma. Es nuestra colección. Es nuestra colección. A mí me va a tocar la firma. Vamos. Mira la batería. Ojalá. Entonces sería. Vamos a ver. Si nos toca una memory. Te toca una firma. Entonces es la mejor caja de adrenalín de la historia. Eso está más claro. Lo que el agua. Pero bueno. Bien. 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 Está bien. Empezar con una memory. Venga. Me quedan tres sobrecitos. Que no te salga nada. Que no te salga nada. Bueno. Ya te ha sacado una memory. Eh. Creo que ahí viene algo. Sí. Vamos a ver. Venga. Vamos. Vamos. Señores. Señores. Me emociono. Una memory. Si te sale algo me la dan. Nico. Ojo. Ojo. Ahí veo algo. ¿Qué es eso? Es diabólico. ¿Qué es eso? ¿Es diabólicos? Sí. Es diabólicos. Sí. ¿Verdad? Vamos. Diabólicos. Ustedes muchos colores. Me ha asustado. Digo. ¿Qué es eso? Venga. La diabólicos. Vallejo. Correa. Y Robert Navarro. Vamos. Vamos. Que triunfazo. Tenemos una especie de halo. Una corona de magia. Quiero verlo. Tenemos una corona de magia con adrenalín. Que mira. Nos acompaña. Rafinha. El Pacha Espino. El Getafe. En barba. Tierney. Y Oscar Rodríguez. Bueno. 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 Qué triunfazo. Qué triunfazo. El ratio de las memorias no lo sé. Pero os puedo asegurar que es muy, muy difícil encontrar una. Muy, muy difícil. A salir al cuadro. No. Venga. Sandro. Influences. Una Influences. Estefan. Savic. Kiryan. Buah. Kiryan. Qué pedazo de jugador. Ayer dos golazos. Lo tengo en el Bewing. No sea maravilloso. Fran García. Sibera. Raúl García. Venga. Vamos. Vamos David. Vamos con tus 26 sobres. ¿Y por qué no me has dejado a mí elegir? No. Lo que sé. Pues ese es el agua que mata. Si sé que afirma ahora qué. Entonces qué. A mí me va a salir un balón de oro. Seguramente. Yo no lo sé. O dos. O un a momento. Lo que te salga. Bienvenido será. Venga. Vamos. Esos sobres para qué. Una super crack de Ter Stegen. El Granada. Joan Cancelo. Beltrán. Y Diego López. Fabi ya sabéis que va más rápido que yo. ¿Vale? Mucho más. Venga va. Diacaví. Otra super crack de Iago Aspas. Fermín. Guaita. 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 Y Fran Pelé. A ver voy a pasar esto. Guaita. Sí. Y se cayó. Es que hemos puesto este soportito. Con. A ver. Que venía en el álbum. Pero tiene mala estabilidad. Tiene mala sombra. Venga va. Quítate esto. Munain. Joan Cancelo. Capoe. Jaume y Ocampos. Venga. Vamos. Guaita. Qué contento estoy David. Nos ha salido una. Tú. Pulín. El Escuela de Almería. Y nada más. Venga. Y teniendo una mala suerte. Voy a atrasar. Venga va. Bravo. La que nos falta. La que nos falta. Vamos. Vamos. Y el Pulé. Mira. Vamos. Esa era la que nos faltaba. Nuestro queridísimo Javi Guerra. Vamos. Javi Guerra. Ya tenemos toda la Bravo. Ahora sí. Ahora sí. Me gusta. Me gusta. A mí no. Me gusta. A mí no. Bravo de Javi Guerra. Vamos. Venga. Venga. Corrella. Supercrack de Gallagher. Asoye. Modric. Y Sola. No estamos viendo el partido. Mira que si ha metido gol. ¿Quién? Javi Guerra. Javi Guerra. Podría ser una... Una especie de... Javi Guerra. Javi Guerra. Javi Guerra. Me ha salido. Vamos. Venga, venga. Hoy mete Javi Guerra. Amala. De Pai, Domínguez y Hugo Duro. Vamos. Hugo Duro. Yo quería que me tocara esa memoria. Es que no me has dejado elegir. Me has dado ese mazo. Y ala. Au. Bueno, ¿qué pasa? Fuerza cuatro. Da... Kar... Yay. Zakaria. 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 Dos Zakaria enseguidos. Dos Zakaria. Venga, venga. Gran, gran, gran caja. Gran caja. Influencers de Luis Roja. Álvaro Caderes y de Marcos. Venga. De Marcos, Atleti y Bilbao. ¿Cómo está el Atleti? Supercrack de Sabic. El Escuela de Barcelona. Vesca, Melero y Blanco. Venga. Estras, la memory, eh. La memory. Venga. A ver. A ver, David. Venga. Joan, Félix, la letrita A. Diego, Elmiro, Jarmouk, Adder. Vaya nombre se pone. Ya, bueno, es que el nombre... Digamos que no nació en... En Valladolid. Eh... Jiménez, Torícol Romeu, Molerio, Molerio... Y de Arriqueña y Ristik. Molero. Un gran jugador. Molero. Molero. Del... Las Palmas. Tiene el nombre de Molinillo. Influencer, se les juega el Rayo Vallecano, que Lecue, Dimitrovic... Y Stoani. Voy a coger el del medio... Vale, venga. Yo te he dado un buen resultado. ¿Hiciste eso? Yo te he dado un buen resultado. Es como una especie de... No le... Esta vez no. Barrencheca, Coque, Oliver y los demás. Venga. Aviso lo busca el Gito, que dais cuenta, ¿no? Que el resto de jugadores es como que bueno, vale. Fumy, Camavinga, Mafeo, Sela y... No, no sé qué. Venga, va, por favor. Ahí le ha tocado una memory. Pues a mí una balón de oro. Bamba, el escudo plus del Sevilla. Va a ser a Beltrán, Diego López y Fálico. Por cierto, lo acabo de ver y vamos. Vamos 1-1 y ha metido gol Hugo Durón, por cierto. Para que lo sepáis. Para que veáis en qué momento estamos haciendo. Y nada. Venga, un poquito más. O no, Kika García, Soribaba y... Venga. Venga, a ver, va. Que se acerca, que se acerca tu momento. Una Diabólicos de Griezmann y Morata, de Diego López, Munin, Berray y Fernando. Venga. Pepe, Lu, Guantes de Oro de Kepa, Luis Hernández, Valgent y Rafa María. Marín, Marín, Rafa Marín. Rafa María, Rafa María, ¿sabes los nombres? Ah. Vamos. Veo algo, veo algo, veo algo. ¡Vamos! ¡La Carta Champions! ¡Vamos! 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 ¡La Carta Champions! ¡Guau! ¡Guau! Es lo nuestro. Adrenalín es lo nuestro. Tenemos ese, ya te lo he dicho. Es una especie de... ¡Sí! De no sé qué, no sé qué tenemos con esta colección que todos los años nos pone esa, como esa aureola por encima y secamos las cartas. Ese es nuestro don. Ese es nuestro don. ¿Cómo aplicarlo? Venga, voy a ponerle una doble ader. Vamos a ver. Nuestro don. Sí, sí, sí. Una super crack de Isco, el escudo del Girona. El Girona. Vamos, mirad, 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 mirad la Carta Champions. Cantamos. We are the champions. We are the champions. Venga. Influencers. Vamos. Diamante de Advé, Marroca, Gabi y Oblak. Venga, va David. Saca uno más, uno más. Uno más y hacemos otra vez tres. Uno más. Venga, venga. Catena, energía de frutos, espino y paredes. Venga, un hit más. Solo pido un hit más. Venga, un hit más. Despacito. Bray Mendes. Mendy. Influencers de Pepelu. Morín. Con D y al D. Vamos, vamos. Venga. Campeón card. Vamos, una campeón. Venga, dala, si quieres que una. Otro bravo, Sabino. No, no está mal. Es que Adrenalin es lo nuestro. Sí. De verdad. Y unos 20 toquecitos. Venga, otros toques. Vale, Uchunin. Vamos. Ahí están. Los toques. Vamos, dame la palabra. Los toquecitos. Y toma este código también. Vamos. Toma. Qué guay. Hay quien quiera tener también esta memoria y tenéis el código. Y ya está. Venga, vamos. Ahí está. Ahí está. El último sobre. Vamos. Venga, a ver. Fuerza 4. El escudo de diar. Y nada. Bueno, bueno, bueno. Ha sido una buenísima aperturita. Vamos. Vamos, vamos. Bueno, bueno. Yo creo, yo creo que es que más, de verdad, no podemos, no podemos hacer. O sea, yo creo ya que es un espectáculo. O sea, es un espectáculo. Pero, ya os digo, tenemos una especie de halo. Algo nos, desde arriba nos toca, sí. Vais a tener suerte. Porque, bueno, la otra apertura ya la visteis. Y es que no es normal, no es normal, no es normal. Es que tenemos suerte. Además, nos ha venido genial porque de las bravo nos faltaba la de Javi Guerra. La de Sabiño la tenemos repetida. Pero, vamos, es que nos ha salido la carta Champions y nos ha salido una memory. O sea, ¿qué más quieres, David? Yo creo que espectacular, ¿no? Sí. Bueno, pues vamos a seguir viendo cajas de Adrenaline XL. Nos gusta, nos lo pasamos súper bien. Es súper divertido porque, además, tenemos suerte. Y, en fin, pues claro, a ver, esto es la ley número uno del fútbol. Cuando un delantero mete goles, nunca lo quites. Hay que ponerlo en las rachas. Nunca, nunca en un delantero hay que quitarlo. O sea, es que es así. Esa es la ley número uno del fútbol. Así que, bueno, pues espero que os haya gustado. Nosotros nos lo hemos vuelto a pasar genial. Y, nada, pues nos vemos en el próximo vídeo, David. Adiós. Adiós.